Música Soy Mita Palandri, directora del Museo del Bostón de Villachocón en la provincia de Neuquén. Música Este museo cuenta con un edificio propio que fue especialmente construido. Tiene cuatro salas en la planta baja, una sala en la planta alta y las áreas de servicio, lo que hace un total de aproximadamente unos 100 metros cuadrados. El museo fue inaugurado en abril del año 2017. Es uno de los pocos que hay en el mundo con esta temática y probablemente el único en Latinoamérica. Música Este es un museo de gestión privada que nace por una vivencia personal hace 31 años y en el tiempo se transforma en una pasión por los botones y otros objetos relacionados al mundo de la vestimenta. Nuestro patrimonio actual es de alrededor de 30.000 piezas, tantos de fabricación artesanal como industrial. Provienen de distintos países, de distintos momentos históricos y están realizados en distintos materiales como metales, maderas, telas y tejidos, hueso, cuero y cuerno de animales y algunos otros. También relacionados a los botones tenemos otros objetos que hemos clasificado en textiles como esta chaqueta de un guardaparque de la década de los 60, orfebrería hecha con botones en países de Latinoamérica y de Europa, libros para niños y para adultos y otros objetos vinculados a la confección, reparación y uso del vestido como máquinas de coser, carreteles de hilo, tijeras, planchas, gancho botonador y algunos otros. El ingreso de piezas se da de tres formas, por adquisición, por donación o por préstamo. En cualquiera de los casos, hacemos un registro de todas las características del objeto. El tamaño, la forma, el color, el material con que ha sido realizado. Cuando se trata de botones, también registramos el número de orificios que tiene para coser. Y toda la información que nos sea posible, además hacemos un registro fotográfico. Algunas piezas que han formado parte de algún hecho histórico importante, también podemos registrar esto. Es el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la inauguración del Ferrocarril del Sud, de las obras de la Fundación Eva Perón, de la inauguración de la Primera Escuela Secundaria del entonces Territorio Nacional de Neuquén y otros. Esta información nos sirve para decidir en qué colección vamos a ingresar esta pieza y también para determinar las especiales condiciones de conservación que requiera. En algunos casos, esta información llega después de un tiempo de investigación. Es lo que nos ocurrió con los botones dorset provenientes de Inglaterra, donde se comenzaron a realizar a fines del siglo XVII, con cuernos de ovino e hilos de algodón. En el caso de que hayamos adquirido una pieza, solemos también guardar la factura, lo que no siempre es posible porque muchas veces la compra se hace en mercado informal o a particulares. En el caso de donaciones, las instituciones o los particulares que nos donan suelen agregarnos algún texto. Y en el caso del préstamo, siempre se realiza un trámite administrativo. Actualmente tenemos en exhibición aproximadamente el 50% de nuestro acervo. Y también realizamos una rotación de las colecciones, dado que no disponemos de todo el espacio suficiente. Los desafíos que se nos presentan a la hora de realizar el registro, inventario y exhibición de las piezas son varios. Uno de ellos es qué criterio adoptar para incorporar en determinada colección una pieza. Desde el inicio de las tareas de exhibición, nos dimos cuenta que el criterio temporal, que por ejemplo utiliza el Museo de Italia, no nos era útil dado las características de nuestro patrimonio. Fue así que hemos decidido utilizar otros criterios. Desde la perspectiva temática, donde incluimos, por ejemplo, todos los botones relacionados al mundo laboral. Según el material en que fueron elaborados, botones de nácar, de madera, de metal, de vidrio y cristal, otros. Y según algunas ideas, como libertad, en el que incluimos las piezas con diseño de aves, de mariposas y otros, con sabor a sal, donde hemos incluido las piezas que presentan un diseño de timón, anclas o han sido hechas en nácar. Mujer, donde se nos hacen presente Mafalda, Violeta Parra, Frida Kahlo y otras. Otros desafíos que tenemos en este museo es la sobrecarga de tareas, dado que la mayoría de las tareas están realizadas por quien les habla. Si bien hacemos contratación eventual de personal, esto es un poco difícil en esta región. Hemos intentado tareas colaborativas con la Universidad de Comahue, que tiene varias sedes en la región, pero hasta el momento no hemos podido concretar ninguna. También tenemos algunas dificultades para el acceso a capacitación y a contar con algunos recursos tecnológicos que nos serían necesarios. Continuamente revisamos el modo en que exhibimos nuestras piezas, pero nos falta un recurso técnico con el que no contamos, de modo que estas modificaciones que podemos hacer surgen del criterio común de la opinión de algún visitante o del aporte eventual de algún técnico de la región. Finalmente, quisiera comentarles que en este pequeño museo, inmerso en medio de la estepa patagónica y sin ningún tipo de apoyo oficial, se trabaja diariamente para superar el desafío que supone mostrar a nuestro público esa pieza tan pequeñita que el hombre ha hecho a lo largo de la historia, sin descuidar otras acciones como la investigación, la conservación y el registro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!